Son campeones, son campeones, ¿cómo te sientes? Lo peor, la sensación enorme de este equipo que tiene unos huevos del mundo Nos lo merecíamos porque habían pasado cosas que no nos explicábamos Pero gracias al trabajo de todo el equipo y al grupo técnico, gracias a Dios somos campeones Tres técnicos, ir 2-0 abajo en el partido, habla de lo que es Tigres, ¿no? Nadie cree en nosotros, nos daban por muertos, nosotros no hablamos, nosotros nos mostramos acá Y ahí está el resultado, somos campeones de la puta madre Por último, Jul, el recibimiento, todo lo que estuvieron sufriendo, eso también jugó a su favor, ¿no? Pero siempre estuvimos concentrados, siempre estuvimos pensando en el campeonato y mira, ahí está el resultado